Ahora más que nunca hay que priorizar nuestras actuaciones, asignar los recursos allí donde más se necesitan y por ello vamos a mantener e incluso potenciar tres ejes de la política de vivienda. El fomento del alquiler, la potenciación de las ayudas sociales a la vivienda y la rehabilitación de nuestros barrios y ciudades. En este sentido haremos un especial esfuerzo en las ayudas dirigidas a quienes se encuentren en situación de desamparo común. En colaboración con los ayuntamientos pondremos en marcha un nuevo programa de artiller social ampliando el parque público de viviendas en alquiler poniendo ahora el foco en los colectivos que se encuentren en riesgo de excursión social.